Música Bueno amigos, esperamos que les guste este reportaje que hemos hecho en uno de los lugares más históricos y llenos de cultura e historia del país. Nos encontramos acá, atrás de mis espaldas, una de las esculturas más conocidas y más visitadas. Esta es conocida como los gemelos y como pueden ver está hecha de mármol y el sentimiento que maneja es bastante elocuente. No necesita palabras para que alguien pueda ver que un angelito, en verdad, baja a llevarse al segundo gemelo. El primero pues ya había fallecido y luego posteriormente fallece el segundo gemelo y sus padres tratan de eternizar ese momento con esta escultura hecha en mármol. Y bueno amigos, aquí nos encontramos en la tumba de la familia Wright Alcaide y la estructura que más llama la atención es la conocida como la piedad, que es la que ustedes van a ver a continuación. Bueno, acá nos encontramos amigos en la tumba de Salvador Castaneda Castro, quien nació en Chalchuapa y falleció en San Salvador el 5 de marzo de 1965, militar y político salvadoreño que se desempeñó como presidente de la república en el periodo 1945-1948. Bueno amigos, nos encontramos acá frente al mausoleo del general Francisco Morazán, el paladín de la Unión Centroamericana, una de las tumbas también más visitadas, tanto por el pueblo salvadoreño como por el pueblo hondureño también, verdad. Acá podemos leer también parte de las palabras que él expresara. Lego mis restos al pueblo salvadoreño en prueba de mi predilección y reconocimiento por su valor y sacrificio en defensa de la libertad y de la Unión Nacional. Francisco Morazán, 1858. Y una de las peculiaridades y curiosidades que tiene esta tumba es que es la considerada más antigua dentro de este campo santo de los ilustres. Y que data de 1842. El general Francisco Morazán, hondureño de nacimiento y salvadoreño de todo corazón, fue fusilado en la ciudad de Costa Rica un 15 de septiembre de 1842. Para muchos, el general Morazán fue considerado el Simón Bolívar Centroamericano, ya que él, su mejor sueño hubiera sido que Centroamérica fuera una sola patria. Estamos ante la tumba del profesor Saúl Flores, maestro de generaciones, muy querido por todos los maestros de El Salvador, por su abnegación y dedicación a la educación salvadoreña. Aquí descansa el profesor Saúl Flores, autor de muchos libros sobre el país. Bueno amigos, aquí estamos en la tumba de la familia Ferracuti. Ellos pertenecieron a la casa Ferracuti, que se dedicaban a elaborar todas las imágenes en mármol o ya sea en bronce. Parte de las estructuras que vemos acá, de las imágenes, fueron hechas por los Ferracuti. Y aquí estamos en la tumba de Benjamín Blum, uno de los benefactores del todavía único hospital especializado de niños, Benjamín Blum, que lleva su nombre. Acá lo podemos ver, fallecido en diciembre de 1951. También fue uno de los fundadores del Banco Salvadoreño, que actualmente ya no existe en el país. Acá tenemos también el mausoleo, la tumba del general Francisco Menéndez, originario de Aguachapán, y que acá lo tenemos en este cementerio conocido como Los Ilustres. Y bueno, aquí tenemos la tumba de un expresidente. Acá en este cementerio general de Los Ilustres, hay enterrados 18 expresidentes de la República de El Salvador. Acá Carlos Melén fue el presidente que continuó con el trabajo de su predecesor, el doctor Araujo, fundador de la Policía Nacional, y también estuvo durante la catástrofe de la erupción del volcán de San Salvador. Y bueno, nos encontramos acá en la tumba del maestro Alberto Más Ferraro, nacido en Alegría en 1868 y fallecido en 1932. Y acá tenemos un homenaje que le ha dado la Liga Femenina, y también la Escuela de Varones de Guatemala. Siguiendo nuestra ruta en el cementerio de Los Ilustres, nos encontramos con la tumba del general de división, Fidel Sánchez Hernández. Nacido en el Divisadero en 1917 y fallecido el 28 de febrero del 2003. Político y militar salvadoreño, muy recordado en la época de la Guerra de las Cien Horas con Honduras. Él fue el presidente que estaba en ese entonces. Bueno, algo que queremos compartirles a todos los amigos que ven este video reportaje también, es que la administración del cementerio de Los Ilustres, se mantienen dándole siempre lo que tiene que ver con los temas de aseo. En este momento que nos encontramos haciendo la grabación, un grupo se mantiene dando el aseo y el ornato en este cementerio, para evitar también la proliferación de zancudos. Y esto también en el marco de la celebración del Día de los Difuntos. Y bueno amigos, acá nos encontramos con un guía turístico de acá de la zona, intensivos turísticos, porque este es un lugar también donde las personas pueden venir y recrearse también entre esculturas y entre imágenes. Acá nuestro amigo que nos acompaña, ¿cómo se llama? Juan Ricardo. Bueno, don Juan Ricardo nos va a enseñar este día, algunas tumbas de personajes importantes, en este caso de la política. Bueno, aquí tenemos a los representantes del FDR, del Frente Democrático Revolucionario, que fueron asesinados en el tiempo de la guerra. Esto es histórico porque fue durante el conflicto armado, donde se dio esto, asesinatos que hubieron. Aquí están todos los representantes, los comandantes Díma Rodríguez, María Chávez Beltrán, René Francisco Flores Hidalgo, Gloria Isabel, Dolorzano Sánchez de García, y Marta Alicia Cidrián de Ramírez. Este es el cuadro Maferrer, aquí hay nichos aéreos, donde también ponemos justamente de familias que no han venido a reconocer sus seres queridos. Entonces aquí es parte del Cementerio de los Ilustres, y este es el cuadro Maferrer, aquí hay unos personajes de historia también, tenemos a Maferrer, tenemos a Faragundo Martí, y tenemos la historia de las enfermeras, que ahí tienen también su mazuleo. Podemos hacer recorrido en este momento, si busquen. Estudiantes universitarios, quienes fueron fusilados el 1 de febrero del 32, junto a Agustín Faragundo Martí. Es de hacer notar que Mario Zapata, en su acta de defunción, certifican que nació en Quezaltepec. Por otro lado, acá el capitán Guillermo Reynaldo Cortés, fue investido como héroe en la guerra de 100 horas, contra Honduras en el año 69. Según los relatos, este señor fue a hacer una incursión aérea a Honduras, y en su regreso fue atacado y su avión, pues prácticamente derribado. Él, en un último intento por no estallarse en una ciudad, buscó una zona lejana para fallecer ahí, y hay un monumento muy importante que lo celebran cada año. Esa ciudad se llama San José La Fuente, en el departamento de La Unión. Al igual que los estudiantes Martí y Zapata, Agustín Faragundo Martí, fue fusilado en este cemeterio, y su tumba está acá, muy cercana a la del profesor Alberto Marraveo. Faragundo Martí nació en Teotepec, y fue hijo de terratenientes, tuvo una vida cómoda, y sin embargo, tuvo opción para la gente pobre, y de una o de otra manera, fue fusilado en 1932, el primer año de la noche. La placa número 312 del año 1949, es también la placa que conmemora a una motocicleta, que en ese año, pues tuvo una historia interesante. La vamos a conocer en la voz de Carlitos Linares, para que nos explique qué es lo que representa esta tumba. Carlitos, aquí tenemos una motocicleta, que bueno, de 1949, ¿qué nos puede compartir usted acerca de esta tumba? que era un muchacho, se llamó Julio Francisco Sandoval, falleció justo antes de la Navidad de 1948, es decir, hace 60 años, y estaba tan obsesionado con su vehículo, que su familia decidió homenajearlo, construyendo una moto, y lamentablemente, se ha perdido mucha parte de ella, por, pues, por el pasar del tiempo, ¿verdad? No, hombre, por el vandalismo. Oh, el vandalismo también. Por el vandalismo. Ok. Y de verdad que está bien enmarcada, ¿verdad, Carlitos? Porque mire, es totalmente hecha de cemento, y obviamente, pues, acá con los hierros, para darle la forma a la moto. Así que, ahí hacen falta algunos detallitos, pero miren, amigos, parte de las curiosidades, que se encuentran acá, en el cementerio general de Los Ilustres. ¿Qué te parece este video reportaje? Nos encantaría que nos escribas, a través de los comentarios, y nos expliques también, qué otros datos curiosos, tú conoces acerca de este lugar, y por supuesto, si te está gustando el video, que le des un like, y lo compartas en tus redes sociales. Bueno, aquí está la tumba de Pío Romero Bosque, que es ex presidente de la república, que nació en Suchitoto, el 13 de febrero, en 1861. Entregó su festa en Managua, Nicaragua, el 10 de diciembre de 1934. Y aquí está la familia de él. Durante el periodo, la presidencia del doctor Pío Romero Bosque, se produjo la gran depresión de 1929. Dado que El Salvador dependía mucho de la economía estadounidense, el país se vio gravemente afectado, sufriendo principalmente la dramática caída de los precios del café, exacerbando la crisis de la sociedad salvadoreña de aquel entonces. Bueno, aquí estamos en la tumba de Agustín Barrio Mangoré, que nació en San Juan Bautista, en las misiones Paraguay. El 5 de mayo de 1885, en San Salvador, El Salvador. El 7 de agosto de 1944, fue enterrado aquí en El Salvador. Él fue uno de los guitarristas paraguayos, que donó sus restos para el pueblo salvadoreño. Y parece que estuvo aquí como profesor de la música. Pues el artista Agustín Barrios, conocido con Mangoré, ha sido reclamado por el gobierno paraguayo, pues consideran que es una persona de altos valores, tan es así que su figura está incluida en los billetes de Paraguay. Don Rafael Barraza fue el autor del escudo, que ganó en un concurso, hecho por el gobierno de esa época. Es el escudo que aún se conserva, y que todos nosotros respetamos. Y bueno, acá tenemos una de las tumbas, quizás la más enigmática, de todas las que hemos recorrido acá, en el cementerio de los ilustres. Y nos referimos a Justo Armas. Algunas personas han de haber escuchado acerca de él, y otras que quizás es primera vez que los escuchan. Déjenme decirles de que este personaje apareció en San Salvador de forma misteriosa, porque no se conocía de qué familia provenía, pero también sus modales eran sumamente refinados. Y sobrevivía de alquilar piezas de restaurantes, como copas, platos, cubertería, que se realizaban las fiestas en ese tiempo. La cubertería era de plata, y se decía que había pertenecido al emperador de México, Maximiliano I de Hamburgo. Una de las cosas más curiosas que tenía Justo Armas, es que andaba con un traje sumamente elegante, pero andaba descalzo. Cuando le preguntaban por qué andaba descalzo, él decía ser un sobreviviente de un naufragio acaecido cerca de Acajutla, y que en medio del peligro juró que no volvería a llevar zapatos y le salvaba la vida. Una de las cosas curiosas que la historia nos dice, es que en 1915 Justo Armas recibió la visita de representantes del gobierno austro-húngaros, y testigos de dicha visita entienden que el alemán afirma haber oído súplicas de que regresara a Austria para suceder en el trono a su hermano Francisco, gravemente enfermo por esos días. Diciendo a él, soy mayor y estoy cansado, solo quiero que me dejen tranquilo, fue lo que se dio como respuesta. Si esto fuera verdad, sería la muestra de que en Austria-Hungría estaban al corriente de que el archivoque Maximiliano no había fallecido, sino que había salido a vivir hasta San Salvador. Uno. Esta es la tumba de Maximiliano Martínez, que fue un dictador, y a este mazuleo le quitaron la imagen y lo demás porque había quienes le gustaban travesear, y dejaron la mala imagen, pero aquí la administración siempre cuando hay un turro ponen la imagen de él, para recordar lo que fue la historia de él. La historia lo recuerda también como al brujo de las aguas azules, y por eso también eso tiene que ver que todavía su tumba no tenga el nombre. Primero la placa fue robada, pero también se dice que es una de las tumbas que utilizan para hacer saqueos, porque todavía hay mucha gente que tiende a utilizar los restos, ¿verdad?, para hacer trabajos de espiritismo. Por eso es una de las razones por las cuales esta tumba no tiene nombre. Pero si usted hace un recorrido del necroturismo como lo hacen acá en el cementerio, que por cierto son gratuitos, si usted quiere hacer uso de ellos, métase a la página de la Alcaldía de San Salvador, y allá podrá ver las fechas y las horas en que podrá hacer este recorrido. Uno de ellos es esta tumba, ¿verdad?, que tiene bastante importancia cultural e histórica para el país. Para terminar, quizás agregar que este general de origen humilde nació en un pueblecito, San Matías, La Libertad. Su gobierno se llamó Martinato, gracias al apellido, y fue derrotado por una huelga de brazos caídos, sin violencia. Pero su final sí fue violento, pues fue asesinado por su empleado de confianza, Cipriano Morales, en Jamastrán, Olancho, Honduras. La tradición en el Día de los Difuntos es también el comercio. A nuestras espaldas también está una de las cosas muy, pero muy icónicas para el 2 de noviembre, y son la venta de flores o artesanías que se pueden colocar en las diferentes tumbas. Pero también algo que es de tradición, ¿verdad, Gerardín? Son las famosas hojuelas, Gerardín. Sí, aquí tenemos uno de los platillos típicos de esta época, que constituyen las hojuelas, las cuales encontrará a lo largo y ancho de todo el país, por estos días, antes, durante y después del Día de los Difuntos. Este es un platillo sencillo de hacer, lo hemos desarrollado en algunos momentos en otros videos, nos gustaría que lo buscara, es uno de los videos más virales que tenemos por el momento, y pues estamos acá, ¿verdad? Ya cerrando este video, al cual esperamos que a ustedes les haya gustado. Hemos tratado de traer un poco de historia con la presencia de nuestro amigo Carlitos, y pues con el apoyo también de otras personas. Gracias Carlitos por habernos acompañado. Con mucho gusto, lo que sea de importancia para todos los que nos vean aquí, y mucho gusto, siempre estaré a la orden. Nos despedimos entonces, G.U, agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. ¿Te gustó el video? Dale manita arriba, compártelo en tus redes sociales, y si es primera vez que nos visitas, suscríbete para ver más video reportajes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!